Darwin Said Girón Carvallo, de 29 años, alias Loro, un presunto pandillero de estructuras criminales, fue detenido al ser deportado de México. Este sujeto huyó junto a su familia y otros terroristas hacia la ciudad de Tapachula, en estado de Chiapas, en México, para no ser capturado durante el régimen de excepción. Según las autoridades, desde dicho país Girón recibía dinero por transferencias, producto de la extorsión que le cobraba a comerciantes del mercado La Tiendona. El detenido tiene orden de captura por delitos de proposición y conspiración de homicidio agravado, extorsiones y agrupaciones ilícitas. Fue capturado una vez llegando a El Salvador para pagar con cárcel todos sus delitos, informó para TVM El Salvador, Sugei Flores.